Se inauguró en Artigas este miércoles la planta industrial de una empresa textil que fabrica uniformes de trabajos. La misma empleará a 30 mujeres en una primera etapa, aunque el patronato aspira a que más de 100 personas trabajen en el próximo año. En realidad es todo. Hace un rato me decía Dora Paiva, que está sentadita por ahí por atrás. Dora es una veterana que tiene una trayectoria social en la región norte del país. Y ella me decía que esto nunca pensó que en algún momento en Artigas pudiera ser una realidad. Y más que nada ella que siempre estuvo con los grupos de mujeres, socialmente trabajando, viendo, de dar una mano aquí, de dar una mano allí. Que también se marca en ese trabajo del día a día, con el apoyo de muchas también, con el tema de los retazos, que andan en los pueblos y andan en los barrios, brindando sus talleres, que más que brindarle la posibilidad a las mujeres de aprender a hacer algo con los retazos y cocientos, también se juntan, conversan de sus problemas, están compartiendo cosas. Y eso hace mucho a lo que es la vida de cada uno de nosotros. Ya dijeron un poco la historia de esto. En el 2011 recibimos la visita de la Comisión de Desarrollo Productivo de PIN-CNT, y en particular con Flor Delis, del Sindicato de la Aguja, representando al Sindicato de la Aguja en Artigas, que hoy vino con mayor representación. Y reunidos en la Intendencia, me plantean la posibilidad, que habría la posibilidad de empezar a trabajar en esto que hoy ustedes están viendo. Que en realidad, bueno, fue un proceso largo, casi dos años, que después se lo trajeron también a Luis, que es Juan Manuel acompañando esto también. Entonces, como que se empieza a armar un rompecabezas, ¿no?, para lograr esto. Esto que hoy estamos inaugurando, pero como les dije hace un rato, a Martín y a Marcos, esto recién empieza, porque ahora empieza el trabajo que ha llegado acá. Entonces, quiero agradecer en particular a todas las mujeres, a las 370 mujeres, que se anotaron, que apostaron, que confiaron, y que tuvieron la tolerancia de esperar este proceso largo de trabajo para que hoy se empiece a hacer realidad. Es cierto que son mujeres que vienen buscando su capacitación y buscando su momento de trabajo también, que es una de las carencias más grandes que tenemos en este departamento. Y qué lindo poder iniciar en el departamento, es más, en esta parte este del departamento, una tarea, un trabajo de industria que ustedes saben que esto congrega a la gente y nos hace organizarnos de otra manera también. Entonces, en este sentido, agradecerles un abrazo en particular a todas esas mujeres, que muchas de ellas hoy están por acá también, y que sé que hay muchas mujeres que hoy están acá, que hicieron ya un curso y que están sus certificados prontos, que también ahora vamos a invitarlos a poder entregarles ese certificado hoy también, para que vean que, bueno, se vienen haciendo cosas, no solo por supuesto. Y esto es otra de las que hay que ponerle el énfasis, ¿no? Que juntándonos, aunando esfuerzos, las cosas salen, y salen más fácil que si solo uno se carga la mochila y el hombro. Y acá estuvimos aquí mucho.